Buenas tardes, bienvenidos, gracias por preferir informarse con Noticiero Hecho, soy Jennifer Valle, buenas tardes. Jennifer, buenas tardes, bienvenida, qué placer nuevamente que estés con nosotros. Vámonos rápidamente con el titular. Continúan las tareas de rescate para ubicar a sobrevivientes tras el terremoto magnitud 7,1 en México. Ya se contabilizan más de 200 víctimas mortales, mientras contingente salvadoreño viajó en apoyo a las víctimas. En el país existen decenas de edificaciones declaradas inhabitables, la mayoría dañadas por sismos. En esta emisión le presentaremos un informe completo sobre los riesgos. Caos vehicular en la autopista Los Chorros. Decenas de personas no tuvieron más que caminar para llegar a sus destinos. Un derrumbe bloqueó la vía por varias horas esta mañana. Seguridad, delincuencia organizada y terrorismo son los temas abordados en la décima sesión plenaria de la Eurolat, que se realiza en El Salvador. Y en las internacionales, el huracán María ya está en Puerto Rico y ya comenzó a causar estragos. Entérese en esta emisión todos los detalles. Vamos a hacer un enlace con nuestros reporteros, nos tienen importante información. Queremos darle la bienvenida a Raúl Hernández. Él se encuentra desde nuestra sala de redacción con temas políticos y, por supuesto, desde la Asamblea Legislativa, la periodista Azucena Sandoval. Claro que sí, también estaremos detallando lo que está sucediendo en México. Celia Mendoza nos ampliará a detalle lo que sucede en ese país. Y también en Nueva York se realiza la Asamblea General de la ONU, donde el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, brindará su discurso. Y Gissel Tobías nos estará ampliando esta información más adelante. Por supuesto. Bueno, y vamos a arrancar precisamente esta emisión de Noticiero Hechos de la Tarde, haciendo un enlace con la periodista Azucena Sandoval. Nos tiene detalles sobre las pensiones. Adelante, Azucena. Buenas tardes. Coméntanos. Así es. Muy buenas tardes. Ha sido durante el transcurso de la mañana que el diputado de Arena, Norman Quijano, ha confirmado que durante la tarde se podría estar convocando a la Comisión de Hacienda precisamente para abordar el tema de pensiones. Él aseguraba que ayer en horas de la noche los secretarios de los diferentes partidos políticos sostuvieron una reunión para tratar este tema. Y hoy se le podría dar continuidad. Ellos hablaban de una propuesta integradora, por ejemplo, decía el diputado Norman Quijano. Sin embargo, también hablamos con una de las diputadas del FMLN y aseguraba que si no hay acuerdo, mañana, donde se tiene previsto la sesión plenaria, se le estaría dando continuidad. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones que nos proporcionaban estos diputados. A los secretarios generales de los partidos, por parte de nuestro partido Arena, incluso al profesor Sánchez Serén, al secretario Medardo González, a los demás secretarios de otros partidos políticos, con el afán de buscar entendimientos de última hora. Tenemos para el día de mañana una sesión plenaria que quedó abierta, ustedes lo saben, el lunes y podía ser el momento de aprobar una reforma de pensiones. Fueron los secretarios del PCN, el doctor Rodolfo Parker, entiendo por parte del PDC, entiendo que también estuvo Gana. Y nosotros hemos instado, esa carta se entregó ayer en casa presidencial, haciendo un llamado por parte de nuestro partido. Y por eso es de que es casi un hecho que ahora hay una convocatoria en horas de la tarde en la cual voy a poder participar. Lo que todo el mundo comprende es que las propuestas que están en discusión es que el Estado ya no puede seguirse endeudando por pensiones. ¿Hay acuerdo para... En eso se está, en eso se está. ¿Y es cierto que si no hay acuerdo mañana puede haber plenaria el sábado? Sí, hasta que se lo resolvamos porque no tenemos la plata para pagar pensiones en octubre. También en la entrevista Hechos AM nos acompañó, por supuesto, el diputado Mario Ponce del PCN, quien habló respecto a este tema. Escuchemos. Por construir un acuerdo en beneficio de los trabajadores pensionados y de los trabajadores que están cotizando al sistema para tener una pensión a futuro. Es parte de las informaciones y como reitero, para hoy se tiene previsto que hagan una convocatoria precisamente en la Comisión de Hacienda para abordar el tema de pensiones. Yo con esta información regreso la señal al estudio principal. Buenas tardes. Azucena, gracias. Muy buenas tardes para ti también. Y bueno, Armando, amigos televidentes, esta propuesta integrada que han presentado los partidos PBC, PCN, Gana y Arena, comprende diferentes cosas. Por supuesto, primero la revisión de la pensión mínima y aumento de 207 a 300 dólares. También no incrementar la edad de jubilación ni en hombres ni en mujeres. Tres, seguro social para quienes se retiren sin cumplir 25 años de cotización. Cuatro, pensión vitalicia. Cinco, cuenta colectiva solidaria para brindar un respaldo económico. Ahora nos enlazamos con nuestro compañero Raúl Hernández hasta nuestra sala de redacción porque el gobierno ya sentó postura respecto a esta posible reforma a la ley de pensiones. Por supuesto. Adelante, Raúl, cuéntanos, ¿qué dice el gobierno al respecto? Muy buenas tardes, Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones, ha sentado postura referente a esta posibilidad de que en la plenaria de mañana viernes los partidos políticos, los cuatro partidos políticos de derecha, alcancen algún tipo de acuerdo para aprobar la reforma al sistema de pensiones. Chicas, también le respondió al partido Arena quien en los últimos días ha solicitado un diálogo para sacar al país de las crisis que tiene en materia financiera. Escuchemos qué fue lo que le dijo al partido Arena. Si Arena realmente quiere contribuir a solucionar el grave problema de pensiones que ellos mismos nos heredaron en sus gobiernos, el mecanismo es atender el debate que ya está instalado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa o en el espacio que la propia legislatura decida en que se debe de resolver. En ese mismo caso, recordemos que incluso en la Asamblea Legislativa hay nueve propuestas de reformas de pensiones, incluyendo tres del gobierno. De acuerdo a Chicas, si se busca aprobar algo, debería ser la que ha presentado el Ejecutivo porque de acuerdo a su criterio y también a un especialista internacional que invitaron, Eduardo Melinsky, es la mejor de acuerdo a esta interpretación. Veamos. La propuesta que hemos presentado como gobierno tiene las características de poder asegurar que se pueden proporcionar pensiones más altas a quienes contribuyen. Se puede asegurar también un menor ajuste fiscal para asegurar un mayor crecimiento económico porque también la propuesta de gobierno contribuye a hacer menos sacrificios fiscales para este país. De este jueves a mañana viernes quedan horas. Sin embargo, en este periodo cualquier cosa podría pasar porque en este momento los partidos políticos están en diálogos y conversaciones para ver qué podrían aprobar. ¿Y por qué la urgencia? Porque el gobierno debe presentar el presupuesto a más tardar el 30 de septiembre, es decir, el próximo viernes 29 sería el último día. Ahí debe ir incluido todo el gasto del próximo año, incluyendo las pensiones, y se requiere esta reforma. O de lo contrario, el Ejecutivo debe buscar financiamiento de 900 millones de dólares, lo que no tiene hasta el momento. Esta es la información, compañeros. Claro, Raúl, se decía en redes sociales que el gobierno habría logrado esta negociación, digamos, con los partidos de derecha a raíz de algunos otros favores. ¿Esto qué dijo? ¿Qué dijeron los funcionarios al respecto? De hecho, las negociaciones o los acercamientos de momento, por lo que se percibe, por lo menos a esta hora, es que el Ejecutivo continúa manteniendo su propuesta de reforma de pensiones. Y al otro lado están los cuatro partidos de derecha con su propuesta de reforma de pensiones. ¿Buscará un acercamiento, algún encuentro? Sobre esa pregunta, Chicas dice que no tiene ninguna relación porque se le incluso, se le cuestionó el caso de Nayib Bukele, si sería prácticamente un canje. Dice que no tiene ningún tipo de relación el caso de las pensiones con temas políticos, porque uno es financiero y el otro muy interno del partido político. Perfecto, Raúl. Gracias por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de hecho, ante la aprobación de la reforma de pensiones, el gobierno espera que se busquen acuerdos dentro de la Asamblea Legislativa, esto pues con el fin de cumplir todas las características necesarias para favorecer a la población. Los diputados analizan nueve propuestas de reformas con el objetivo de sacar al país del hoyo financiero por la deuda al sistema previsional. Las propuestas están claras en que hay un incremento de 2%. También se reconoce que la comisión, una está en 2.2 por el lado de la ICP y la otra está en 1.5. Entonces, llegar a un punto medio no debería de costar. El financiamiento del stock de los servicios de inversión previsional, lo que dice es que debe de haber una reestructuración de deuda de entre el 2.5 al 4.5 por ciento. De eso ya hay un reconocimiento, digamos, de que hay cierto acuerdo. Bueno, y cientos de personas aglutinadas en organizaciones sociales y sindicatos afines al partido de gobierno se concentraron en la Plaza del Divino Salvador del Mundo y marcharon hasta la Asamblea Legislativa para protestar y exigir que no se apruebe como reforma al sistema de pensiones la propuesta presentada por los partidos de derecha. No es la primera vez que se manifiestan en esta ocasión motivados por la posibilidad en que se apruebe en la sesión plenaria a desarrollarse este próximo viernes. Estamos claros en esta opinión que traemos para que conozcan los diputados de la Asamblea, que los maestros, los trabajadores, no estamos de acuerdo con esa estrategia de los diputados de la derecha, de querer hacer, fraguar una propuesta exclusiva para ellos, ¿verdad? Y en la cual han excluido la propuesta de los trabajadores. Procurar una reforma integral de las pensiones que beneficie a la clase trabajadora, a los pensionados, y así tener un derecho al retiro digno y gozar de una vejez con mayores beneficios que los que está ofreciendo en la actualidad la derecha enquistada en el poder. Tenemos muchas desavenencias con el sistema que ellos están proponiendo a las reformas y pues por eso es que estamos haciendo este esfuerzo como clase trabajadora. Bueno, volvemos a noticias de nuestro país. Economía asegura que no se realizarán recortes a los subsidios de gas y que hay acuerdos con empresas distribuidoras. Por supuesto, las declaraciones del ministro de Economía nos las tiene a continuación nuestro periodista Antonio Valladares, a quien le damos la cordial bienvenida. Antonio, adelante. Buenas tardes, así es. Es un tema que en los últimos días empezó a cobrar relevancia, ya que de una u otra manera podría afectar a cerca de un millón de salvadoreños. Pero este día abordamos precisamente al ministro de Economía, Tarsis Salomón López, quien nos explicó a qué se debe precisamente el aumento en el precio del gas propano. Veamos cuál fue la causa. Estamos sujetos a las variaciones y, por ejemplo, lo que pegó ha sido también la parte de los estragos que hizo en Houston el huracán y otros que donde están las refinerías. Así es que, pero eso, como le digo, sube y baja, ¿no? Pero sí, se le ha venido haciendo frente a todo esto. Agradezco la comprensión de las gaseras, de los entes financieros que nos ayudan, ¿verdad? Y, como le digo, es coyuntural y espero que en los próximos días se vaya subsanando como otras veces ha pasado. Esto aseguró de una u otra manera, vino a desestabilizar el presupuesto que se tenía destinado para el subsidio que se le da a las personas que cuentan con la tarjeta solidaria. Ya se está llegando a un acuerdo y se ha destinado que precisamente para la siguiente semana ya se podría haber solucionado esta problemática. Pero además, el funcionario aseguró que mucho dependerá de las decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa con respecto a la emisión de bonos y el presupuesto del Estado para que se pueda hallar una solución más pronta y viable. Está una solicitud del gobierno por 260 millones en bonos, ¿verdad? Y parece que esas son de las dos cosas que se están viendo. Estos 260 millones se deben a que, si usted recuerda, se había aumentado de 45 a 50 el techo para comprar en las AFP. Y después dijeron que era inconstitucional. Entonces, ahora, entonces, como no se puede comprar de ahí, se tiene que generar deuda. Nosotros, por supuesto, le vamos a estar presentando un informe completo sobre los detalles que brindó el ministro de Economía este día. Con esta información, por el momento, retorno la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Perfecto, gracias, Antonio. Buenas tardes. Y es de esperar a ver qué sucede, si las tienditas, al final del cabo, pues aplican o no el subsidio. Claro que sí. Bueno, durante su balance de gestión, el presidente del Banco Central de Reserva dio a conocer cifras sobre el proyecciones de crecimiento económico. De hecho, dice él que son respaldadas por organismos financieros internacionales. Lo que nos dice toda esta estadística que el Banco Central publica es que por noveno trimestre consecutivo las estadísticas están mostrando que la economía crece por encima de su crecimiento potencial. Esta gráfica nos ilustra el Producto Interno Bruto trimestral desde el primer trimestre de 2010 hasta el primer trimestre de 2017. Anunciarles que la próxima semana vamos a publicar ya... Vemos a continuación el siguiente sondeo sobre lo que piensa la población del crecimiento económico. Pienso que está todo arruinado porque ni en los hospitales hay medicina. Se lo digo todo, tengo una niña internada en el Blum y me dan seis recetas para que pueda comprar yo los medicamentos. Entonces, si no hay este medicamento en los hospitales, ¿qué podemos pensar de la canasta básica? La luz, el agua, todo le han subido, todo, todo, todo. Yo no veo cambio en nada, yo siento que nos fuimos más abajo. Yo no estoy de parte de ninguno, pero la verdad es que nosotros nos fuimos abajo. Desde que estuvo el señor Funes, ahora estamos abajo, abajo, mi amor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros gastamos mal el dinero, no lo sabemos administrar y un 15, un 30 ya nos recibimos dinero, un 19, un 20 ya no tenemos dinero porque mayormente gastamos en cosas innecesarias el dinero, entonces no vemos en sí el dinero. Que no se nota ninguna mejoría, quizás solo para ellos, nada más. Bueno, no son los únicos descontentos. También los veteranos de guerra salieron a las calles para protestar y ellos piden que se les cumpla la ley de beneficios. Sostienen que es necesaria una indemnización que supere los 5 mil dólares y no la propuesta actual del gobierno de entregarles únicamente 3 mil dólares en tres años. Y resulta que el gobierno no quiere cumplirlo en esa materia, no que lo que quiere es darles una migaja, 3 mil dólares en materia de indignación y pretende dar lo más 120 de pensión mensual al veterano de guerra. Yo me pregunto, ¿acaso el gobierno, sus ministros, los diputados, alcaldes y todos los funcionarios que tienen jugos de salario, yo me pregunto si ellos podrán vivir con 120 dólares? Pasamos a otros hechos. Un arrastra con desperfectos mecánicos en el Boulevard Venezuela generó por varias horas un caos vehicular consentido hacia Soyapango. El vehículo circulaba en horas de la mañana cuando su contenedor se separó de su cabezal pero no dejó daños humanos. La corporación policial intervino para desviar a los automovilistas hacia el centro de San Salvador. Tuvimos un desperfecto mecánico de una arrastra que trasladaba desechos sólidos. Al parecer la cama donde traslada la basura se le salió de su nivel y eso provocó que ya no pudiera avanzar porque si otro pasito más, digámoslo así en español, se vuelca. Entonces ahorita están los señores, ya esperamos lo pronto posible poder rehabilitar el tráfico. Fue un desperfecto mecánico, no hay personas golpeadas, gracias a Dios. Y aquí estamos tratando lo humanamente posible de regular el tráfico. También un camión de mediano tamaño y una motocicleta protagonizaron un accidente de tránsito al finalizar el bulevar del Ejército e inicio de la avenida Peralta de San Salvador. Hubo daños materiales y golpes en las dos personas que conducían el camión que volcó y tuvo que ser remolcado por una grúa para tratar la manera de restablecer el tráfico de manera normal en el lugar. Bueno, queremos pasar a otras informaciones y es que lamentablemente en el país existen oficios que poco a poco están desapareciendo por múltiples razones. Este día conoceremos el sector que parece agonizar y nos referimos específicamente a los astres. Veamos. Es el primer cliente del día. El reloj marca las 10 de la mañana y Salvador atiende a Roberto, que llegó buscando un corte perfecto de cabello. Los días de este hombre pasan con tijeras en mano. Los clientes siempre me visitan aquí los días laborales. Salvador tiene su pequeño negocio en el centro de Nuevo Cuscatlán y es reconocido por sus cortes a pesar que su verdadero oficio es la sastrería. Trabajo que poco a poco ha perdido clientes en el país. En realidad la sastrería parece que está agonizando, dice este hombre, sentado frente a su máquina de coser, que lo acompaña desde hace 43 años. Cortes, hay abundión de bien alguno, ¿verdad? No es como otros tiempos, cuando yo comencé a coser, pues que eran costaladas que uno tenía guardando ahí de cortes para toda la temporada de Navidad y de Semana Santa. En los pueblos era común ver sastres en cada cuadra. Ahora la situación es diferente. Personas que se dedicaban a la costura renunciaron por la poca o nula rentabilidad, mientras que otros tratan de mantener el oficio vivo, pero obligadamente tienen que buscar otras fuentes de ingresos. Es que más antes como el gobierno no daba a uniforme, entonces los padres de familia tenían que mandar a hacer su uniforme a la sastrería. Así que venía más, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con los clientes de las sastrerías? Por la razón de la globalización, ¿verdad? Que tanta ropa usada, tanta ropa que mandan del extranjero. Cecilia visitó al sastre esta vez pidiendo un remiendo. Retrocede 30 años y recuerda que antes vestirse con ropa elaborada por sastres era prácticamente una tradición. Los tiempos cambiaron y se adoptaron nuevas modas, dejando sin trabajo a los costureros desde su punto de vista. Lo que pasa es que los padres como que perdimos la autoridad con nuestros hijos y los hijos pues empezaron a hacer lo que ellos quisieron, ¿verdad? Pero no debería de ser así. Razones suficientes para que ahora Salvador utilice sus tijeras no solo para cortar telas. Decidió convertir un espacio de su sastrería en una improvisada peluquería, oficio que nunca reemplazará su amor a estas máquinas de coser que aprendió a utilizar en su infancia. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hecho. Bueno, ya veíamos, esta situación cada vez se vuelve más complicada, los sastres están desapareciendo y es que de acuerdo a algunos logran mantenerse, pero otros se han dedicado a otros oficios, como por ejemplo confeccionar, no les ha dado buenos resultados, se van a otro rubro y uno de ellos ha sido don Miguel Enríquez y nos contó que estuvo a punto de retirarse de este trabajo, pero buscó nuevas estrategias para salir adelante, ahora se dedica a confeccionar y dice pues que no le ha ido tan mal. Hemos ido modernizando que vamos haciendo camisas por talla, sacos por talla, pantalones por talla y desde la talla 0 hasta la talla 50 tenemos todo el tipo de sistema para trabajar. La persona me dice, bueno, mire, yo necesito tantas tallas y se las confeccionamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado, buenas tardes. Un abrazo.